Bienvenidos a mi programa Belirruz presenta y bueno hoy quiero compartir una de las tradiciones número uno en Estados Unidos durante Halloween y es que toda la familia desde el más grande hasta el más pequeño va y selecciona su calabaza para poder dibujarla o hacer cualquier diseño de hecho existen concursos lo que se realizan aquí este año fue la primera vez que yo toqué una calabaza para dibujarla porque comúnmente siempre en Venezuela lo usamos para comer es la oyama allá en Venezuela o también la calabaza aquí se le conoce como el pumpkin creo que se dice así no son muy buenas en inglés pero algo así y aquí la familia bueno es una tradición déjenme buscar la mía para enseñarla porque la tengo aquí conmigo pumpkin tie la mía está inspirada en trolls ok no se le ven muy bien los cabellos sé que yo no soy una excelente pintora o artista no 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 solo yo lo hice así como muchas otras personas le este como hacen diseños no esta es mi primera y yo estoy contenta jaja y aquí está la de mi suegra la de mi cuñada y la de mi suegro también que la compartió y se las comparto a ustedes bueno disfruten de las fotos de Halloween gracias adiós y 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 Gracias por ver el video. 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 Por favor, suscríbanse. Si no estás suscrito, dale me gusta y comparte. Estaré subiendo otros videos en los cuales podemos disfrutar juntos. Habrá muchas sorpresas más adelante. Y quiero agradecer también a esos suscriptores, a esos 26 primeros suscriptores. Gracias por el apoyo y por unirse al canal. Les quiero mucho. Dejen su comentario. Si ustedes desean saber, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Si ustedes desean saber de algo que, algún tema interesante o algo de aquí de donde yo estoy, Estados Unidos. Yo estoy en Alabama o quieren conocer algo de Alabama que muchas personas no conocen. Bueno, pueden dejarlo aquí en los comentarios y yo estaré, entonces, haciendo un video acerca de eso. Les quiero mucho. Saludos y besitos. Feliz semana. Chao.